Jugar al abecedario peligroso ¿Qué? Yo voy a decir una letra Y con la letra que termine la palabra tienes que iniciar otra palabra Avestruz, zoológico Otorrinolaringolo Oreja Avestruz Ay, ya lo dije, ¿no? Avestruz Zapote Elefante Esdrújula Osteoporosis Obediente Osteoporosis Ay, es chibuta, es que me confía Arroz Zanahoria Arrepa Ya, ¿cuánto tiempo tienes? Ya, ¿qué ha perdido un muchacho? Doble skirt Orangután Niwa ¿Qué es niwa? Es un bichito que te pica en el pie Ya perdiste porque ya perdí mucho tiempo Teletubi ¿Qué? Teletubi Televisión Con la última palabra Última letra Ah, ya One Direction Ah, no, no Televisión One Direction Escúchame Acaba de revelar Tus inclinaciones Juan es fan de One Direction Dios mío No, no, no Que me... Baby, you light up my world like nobody else The way to...